Luego que el alcalde Valentín Fernández Bazán solicitara presupuesto para mejorar equipos de seguridad ciudadana, el jefe de serenazgo de Nuevo Chimbote, Capitán Carlos Robles, confirmó que las cámaras de videovigilancia estarían en estado de deterioro y necesitarían con urgencia repotenciarlas. De las 50 cámaras que poseen, 45 se encuentran activas. Cuentan con un lente visor análogo, lo cual aún dificulta el reconocimiento de rostros y objetos durante los acontecimientos. En ese sentido, indicó que se necesitarían más cámaras de alta definición. Estas cámaras necesitan ser cambiadas por situaciones de uso, por deterioro, porque cada vez que se hace un mantenimiento de estas cámaras, también sube un deterioro. También el mantenimiento es para hacerlos limpieza, fusibles, contactos, el tema de rotación. Entonces, esas cámaras al manipuleo también sufren un deterioro. Entonces, se quiere que el parque, digamos, de las cámaras sean también cambiadas por unas actuales. ¿Cuáles serían las actuales? Unas cámaras que al enfoque puedan registrar el rostro. Así como los teléfonos actuales, uno va a fotografiar y visualizar la cara en ese mismo sentido, o sea, utilizando ya tecnología más moderna que tenemos actualizados. ¿Cuántas cámaras sería necesario renovar con esta tecnología? A ver, unas cien cámaras, por lo menos. Asimismo, negó que su área estuviera prestando servicios de colectiveo a funcionarios de la comuna. De repente, usted está hablando de un todo y lo que me corresponde a mí solamente están acá. Pero ese vehículo era de seguridad ciudad. No, usted está firmando. ¿Pero tenía el logo de seguridad ciudad? Todos los vehículos tienen el logo del municipio. No, no, si usted tiene seguridad ciudad. Bueno, si usted dice eso, tenía que yo... Pero de acá, en mi gestión, que estoy a cargo yo de seguridad ciudadana, no ha salido ningún vehículo para ningún área. Pero, señor Malo, se ve, ese vehículo es un auto... Usted quiere una respuesta que le diga que sí, le estoy diciendo, por favor, de que cuando yo he estado acá en mi gestión, desde el mes de agosto, ningún carro ha salido a ningún área. ¡Gracias!